Comadres, compadres, tenemos campaña gratuita para los niños de 0 a 12 años en nuestro estudio de la ciudad de El Alto. Las atenciones que ofreceremos serán peso y talla, diagnóstico nutricional, también evaluación psicomotriz, psicología, así que la invitación para toda la familia a partir de las 9 de la mañana. Queremos invitarles a los papás, a las mamás para que puedan traer a sus niños, vamos a atender a niños menores de 12 años. Entonces, hasta los 12 años pueden traerles a sus pequeños para hacer un control. Vamos a estar todo el equipo interdisciplinario Inés, va a estar el pediatra con atenciones, va a estar la nutricionista también para saber el diagnóstico nutricional de sus niños, psicología. Los estudiantes de psicomotricidad también nos van a acompañar y el área social. La trabajadora social también va a estar dando orientación a las mamás en lo que respecta sobre todo a la asistencia familiar. Vamos a invitarle, por favor, mañana mamás, papás, no se olviden, aquellos que tienen sus pequeños, están preocupados, quizás tiene desnutrición, lo flaquito es, o si no es gordito es, vengan comades, van a consultar. O si no es su actitud de su hijito en las unidades educativas, le hace llamar a los papás, pueden consultar mañana, vénganse totalmente gratuito aquí en Ciudad del Alto, Avenida Panorámica. Les esperamos a partir de nueve de la mañana hasta terminar, por favor, le invitamos a todas las comades, compades, no se olviden, mañana aquí les esperamos en Ciudad del Alto. Les esperamos a los niños de cero hasta los 12 años, entonces para ellos podemos dar la atención, vénganse temprano, el pediatra va a estar a primera hora, entonces para poderles dar una atención también a los niños, a los pequeños, las otras áreas nos vamos a quedar hasta el último paciente. El hermano de la comadre Leticia Jiménez ha fallecido, ella no puede recoger el cadáver por cuestiones económicas. Corazones de Oro, compadres, comadres, ayúdenos a ayudar. Mi hermano ya ha muerto. ¿Qué ha pasado? Él tomaba mucho con su amigo, él es su amigo. ¿Él es su amigo? Sí, y mucho tiempo estaba en la calle vagiando y a mí no me han dicho que estaba muerto el 12. ¿Usted no sabía, comadre? No lo sabía. ¿Cómo es que? ¿Cuál es el nombre de su hermano? Eduardo Jiménez Maestro. ¿Cuándo ha fallecido? El 12 de marzo. ¿Y cómo? ¿Qué ha pasado? Yo estaba vendiéndome en la feria. ¿Y? Y justamente me han dicho que tu hermano no solo está muerto, lo han puñalado, mi hermano no ha muerto así nomás. Él se mete también con amigos y no había casas. Estaba un tiempo conmigo y él se ha alejado. Poco en poco ha comido de eso. Ay, compadre. Ya no tengo plata, yo solo no tengo a nadie. Yo le pido al pueblo de Dios que me ayude del nicho. 350 es del nicho más que todo porque no tengo dinero, no tengo a nadie. ¿Usted necesita para el nicho, comadre? Para el nicho necesito a los hermanos que me ven en la calle, en todo lugar. Quiero que me colaboren. No puedo más. Bueno, a ver, comadres, compadres, queridos, por favor, está con nosotros la comadre Leticia Jiménez. Ha fallecido su hermano. Han escuchado ustedes en qué circunstancias. Estoy bien. Dicen, no tengo nada, necesita para el nicho. Hay un número de celular que ustedes tienen en pie de pantalla, que es el 624-00595. 624-00595. Si ustedes pueden darle una manito, por favor, llámela. O nos pueden llamar también a nosotros al 2-200-805. Llámenos 2-200-805.